quiero comenzar con algo que el día de ayer platicaba con un hermano y platicábamos de cómo crecimos nosotros en la iglesia en el evangelio lo que nos tocó ver lo que nos tocó escuchar de repente cómo era la iglesia qué efecto tuvo en nosotros también verdad la edad de ser adolescentes a la edad de ser jóvenes de niños también qué efecto tuvo en nosotros y yo personalmente la etapa en la que se encontraba la iglesia en general en esos momentos yo recuerdo que mucho del enfoque que había era constantemente iban las personas y esto era que no crea que era nada más en una iglesia eran todos en todos lados se usaba mucho el sentimiento de culpabilidad para atraer a las personas no sé si a alguien le tocó crecer con eso verdad que lo hacen sentir mal para que vaya a la iglesia verdad que te vas a ir al infierno si no vas a la iglesia yo muchas veces le he dicho esos folletitos verdad blanco y negro que a muchos niños yo todavía me acuerdo y si me acuerdo quiere decir que algo hizo ahí en mi mente era una traumada o no sé algo por el estilo pero yo recuerdo verdad si el diablito con la con la horquilla y orden saltando a uno imagínese y eso como lo dan para evangelizar verdad los los precipicios así con la gente quemándose se usaba mucho eso hacer sentir culpable a las personas ya sea de su pasado de lo que estaba sucediendo en su vida en ese momento por cualquier cosa que estuvieran pasando si había una situación difícil en la vida de una persona era porque de alguna manera había algún pecado escondido en su vida y no lo había sacado no lo había puesto a la luz del día a mí me tocó también el no sé cuántos les les tocó escucharlo de hermanos o de los líderes verdad pero el de que si vas al cine es un pecado alguien le tocó yo me perdí un montón de películas bien suaves por hacer caso a eso a quién se le ocurriría esas cosas esa es mucho de lo que nosotros crecimos escuchando eso oe que para los jóvenes la única manera de divertirte es en el grupo de jóvenes y nada más en los campamentos que hacen en las reuniones de jóvenes cualquier otra cosa que hagas fuera de ahí estás en pecado a veces hasta la forma la vestimenta como se vestían las personas yo veía de repente gente que se le gustaba vestirse así vaquero alguien le gusta vestirse de vaquero eso mire ya salieron allá los hasta se asomó mi hermano sombrero botas verdad el cinto todo el asunto y de repente a la segunda dos tres semanas ya venían las personas cambiados diferentes con un saco un traje bien grande porque yo creo que nunca en su vida se habían puesto un traje no sabían cómo amarrarse una corbata al nudo todo chueco y decían Dios hasta la vestimenta me cambió y ahora que ya con más años un poco más maduro o inmaduro como usted quiera pero yo digo bueno a quién se le ocurriría eso de que las botas y el sombrero eran del diablo a quién se le ocurriría ese tipo de pensamientos son absurdos no le parece son absurdos pero nosotros históricamente como iglesia hemos usado esas tácticas para poder controlar a las personas si usas botas no lo puedes hacer porque quizá las usabas antes verdad y quizá la gente en los bailes y en las cantinas usan botas bueno pues si son de rancho qué quiere que usen verdad ahora menos que bueno iba a decir algo de las botas de tacón cubano pero esas si son pecados y las usa no, no se crea cada quien sus gustos verdad ¿por qué le platico esto? porque hoy en día aún lo vemos en ocasiones lo escuchamos esa tendencia pero algo diferente que podemos ver también es una iglesia que está cambiando es una iglesia que está buscando algo más del sistema que ya está establecido es una iglesia que está buscando cambiar su molde es una iglesia que entiende yo sé que muchos de ustedes que están aquí así como yo entendemos de que no podemos usar las mismas tácticas para predicar el evangelio porque son generaciones diferentes simplemente mis hijas ya son muy diferente a lo que ellas les está tocando que a mí y los niños desde pequeños verdad crecen con con las tabletas en la escuela las usan los pizarrones estos que son tienen demasiada tecnología ya los maestros ahí pueden estar moviendo a uno le tocó todavía que le aventaran con el borrador verdad con el gis de vez en cuando y a ellos es una generación diferente entendemos que no se puede hacer lo mismo si queremos alcanzar a las generaciones nuevas el mensaje de dios es el mismo es donde muchas personas tienen un problema porque dicen estás cambiando el mensaje el mensaje sigue siendo el mismo lo que usamos son las herramientas diferentes para poder predicar para poder seguir hacia adelante y dejar la culpa atrás comenzar a usar lo que jesús predicaba la gracia el perdón el amor la aceptación de las personas la misericordia por las personas a veces la gente se convierte al evangelio y todo eso sale a volar se nos olvida que dios a nosotros en alguna ocasión cuando lo aceptamos y sigue pasando todos los días su gracia y misericordia siempre está con nosotros su misericordia su amor su perdón constantemente nos perdona porque nosotros no podemos hacer lo mismo con las personas porque no podemos cambiar y usar algo diferente para que realmente la gente puedan ver que ser cristiano no es lo que ellos pensaban a veces la fama que tenemos no la hemos ganado a pulso por las cosas que hemos hecho pero podemos cambiar podemos cambiar y nosotros aquí en la 23 queremos ser una iglesia de cambio no queremos ser solo una iglesia que escucha sino que lo pone a prueba hechos el capítulo 3 el verso 1 hay un relato muy interesante en hechos 3 le voy a compartir rapidito yo tengo la versión de la traducción al lenguaje actual me gusta esta versión también porque es muy clara dice de esta manera un día como a las 3 de la tarde Pedro y Juan fueron al templo es un relato muy conocido yo sé que muchos de ustedes que ya son cristianos de tiempo lo han leído dice a esa hora los judíos se acostumbraban a orar todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo conocida como el portón hermoso o la hermosa ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo fíjese que historia tan tremenda este hombre lo llevaban todos los días para que pidiera limosna porque tenía una necesidad no podía caminar que hacemos como actuamos usted y yo frente a la necesidad de los demás imagínese usted en esa escena imagínese usted viendo este hombre como lo llevan ahí como lo sientan el relato no nos pone a una persona que estaba bien a una persona que quizás solamente necesitaba dinero sino nos pone una persona que tenía una necesidad no podía caminar lo llevaban y lo sentaban al frente de una puerta todos los días la gente entraba y salía cuando era la hora de la oración iba la gente quizá unos si la ayudaban quizá otros no pero esta persona constantemente estaba ahí sentado y entre todo esto que pasaba de entrar y salir todo este ajetreo entre la gente el hombre extendía su mano y pedía limosna usted cree que se sienta muy bien estar en una situación así de necesidad y tener que extender la mano para pedir ayuda no nada más necesidad económica cómo se sentirá yo le doy gracias a Dios porque nunca hemos estado en una situación así pero hay personas que si lo están las personas pueden ver las miradas de los demás el repudio de la gente cómo lo ven los que lo están ignorando los que pasan enfrente de ellos y lo ignoran yo creo que quizá muchos lo hemos hecho en ocasiones cuando vemos una necesidad no nada más de algún indigente que esté pidiendo dinero pero alguna necesidad de alguien y la ignoramos hacemos como que no estamos viendo volteamos la cara hacia otro lado este hombre sentía el rechazo de las personas no era de que todo mundo pasaba y hola cómo estás y se sentaban a platicar con él él tenía una necesidad no podía caminar cuántas personas hoy en día quizás su necesidad no es física pero es una necesidad espiritual es una necesidad de su corazón de su alma que necesitan sanar familias jóvenes matrimonios sus amigos los conocidos también que tienen una necesidad y nosotros qué hacemos ante la necesidad de ellos pasamos y nos hacemos los de la vista gorda o les decimos sabes que más al rato cuando la gente tiene necesidad usted y yo somos llamados a una cosa a una cosa compartir con ellos lo que Dios puede hacer en sus vidas a compartir con ellos el amor de Dios el perdón de Dios que ellos puedan entender de que hay alguien que los ama no importa la situación en la que estén sin fijarnos sin decir bueno es que quizá él andaba así o como le decía si tú estás en una situación mala es porque has de tener un pecado oculto esos dichos de antes qué es lo que hacemos nosotros qué es lo que hacemos la oportunidad de comenzar algo nuevo la oportunidad de brindarle apoyo a una persona constantemente la tenemos de que las personas puedan escuchar mucho más allá de críticas y reproches recuerda que la semana antepasada hablamos de eso de cómo el plan de Dios para nosotros va mucho más allá que cualquier crítica que le pueda hacer alguna persona nosotros podemos dar aliento Dios nos dio las herramientas para poderlo hacer Dios trabaja por medio de usted y de mí Dios nos usa somos sus manos somos sus pies para poder llevar el evangelio el mensaje de salvación de amor y de perdón dice el versículo 3 dice tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan les pidió dinero ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo préstanos atención el hombre vio a los apóstoles y extendió su mano a lo que estaba acostumbrado tenía una necesidad económica quizá por el hecho de ser un paralítico no podía trabajar y tenía que pedir para poder sobrevivir y extendió su mano y dice que Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo préstanos atención me gusta esta versión porque dice préstanos atención Pedro y Juan en lugar de ignorarlo o decirle algo que era muy común en ese entonces para los judíos cuando estaban las personas en situaciones difíciles decían es que quizá alguien algún antepasado tuyo tus abuelos tus padres alguien cometió un error cometió un pecado y tú lo estás pagando no les dijo eso no les dijo si estás así es por tu pecado o por lo que hicieron tu familia dice que lo vieron directo a los ojos lo vieron directo a los ojos qué difícil es ver a una persona cuando está en una necesidad verlo a los ojos sí o no especialmente cuando son amigos cuando son los hijos familiares cuando están en una necesidad por lo que usted quiera porque no quiere sentirse mal porque no quiere llorar pero es difícil ver a las personas a los ojos cuando se le pide perdón a alguien usualmente uno baja la cabeza sí o no quizá este enfermo era de esa manera y por su situación él bajaba su cabeza por algo le dijo Pedro sabes que míranos fijamente presta atención véeme a los ojos eso es algo que le da valor a las personas cuando estén en una situación difícil usted y yo como cristianos cuando vaya a ayudar a alguien véalo a los ojos eso le va a devolver su valor si es de que alguien se lo quitó si es de que alguien los criticó eso les va a dar apoyo eso les va a dar fuerzas para seguir adelante simplemente cuando usted ve a las personas a los ojos qué feo es hablar con alguien y que no lo estén viendo sí o no especialmente ahora en día con la tecnología usted está hablando con las personas sí sí no pues sí verdad sí 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 a todos le están diciendo que sí no tienen ni idea de lo que están diciendo y se siente feo entonces dice pon el celular ya déjalo a un lado le habla a los hijos de verdad eh te estoy hablando y van para acá y paz topa con la pared andan bus andan oyendo verdad se guían por el eco ya más bien así como algunos delfines y ballenas en la casa andan guiándose de dónde sale la voz de mi papá porque y pon y paz con todas las paredes qué feo es de que la gente no le ponga atención cuando usted mira a alguien a los ojos quiere decir que usted quiere entablar una conversación y está hablando en serio a veces con los hijos y ha visto que los padres los toman y los te estoy hablando y les ponen y ya los hijos estoy en problemas algo está pasando aquí ver a las personas a los ojos tiene mucho impacto y Pedro y Juan lo vieron a los ojos le dijeron presta atención yo creo que ahí en ese momento para el paralítico todo se puso en pausa verdad como esas películas donde todo está pasando alrededor y siguen las personas hablando pero todo está así quieto se pone en pausa yo creo que para esta persona así pasó y el verso 5 dice aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo sin embargo Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero te voy a dar de lo que sí tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y que camines en el nombre de Jesús de Nazaret te ordeno que te levantes y que camines que tremendo no le parece ese quizá el paralítico estaba esperando dinero y yo le decía cuando estábamos en la alabanza que cuando nosotros tenemos una necesidad y realmente nos conectamos con Dios siempre va mucho más allá de lo que nosotros necesitamos él supera nuestras expectativas constantemente este paralítico recibió algo mucho mejor que dinero recibió la sanidad recibió el privilegio de poder caminar a veces no lo vemos como un privilegio por eso uso esa palabra porque a nosotros se nos olvida que caminar pues es normal que usted puede usar sus manos que puede tomar las cosas pero muchas personas no lo pueden hacer Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero te voy a dar de lo que sí tengo Dios por medio del Espíritu Santo nos empodera a usted y a mí Jesús le dijo a sus discípulos antes de subir al cielo les dijo va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y cuando llegue sobre ustedes cuando lo reciban van a recibir poder de lo alto van a recibir poder para usted y para mí usted dice bueno es que quizá nunca lo ha experimentado quizá nunca lo ha buscado le ha tocado buscar algo que se le pierde que lo quiere mucho de repente se le pierde uno dinero bueno dice híjole pues se me perdió ni modo pero a veces cualquier cosita ahí en la casa se le pierde y voltea la casa patas para arriba como decimos porque porque lo anda buscando y usted en su mente dice mi misión es encontrar esto mi misión es encontrar este anillo es encontrar esto que me regalaron es esto lo que se me haya perdido y no descansa hasta que no lo encuentra el poder de Dios en nuestra vida lo tenemos que buscar Dios nos lo da pero a ver dónde está en cuál de todas estas bolsas que Dios me dio está para poder usarlo verdad porque a veces está en la bolsa de acá y estamos en la necesidad y pensamos que está en la de acá y queremos sacarlo y señor pero es que tú no me escuchas es que no me estás entendiendo es que tengo una necesidad y Dios le dice es que el poder está de este lado mijito acá te lo puse búscalo búscalo constantemente por medio del Espíritu Santo recibimos usted y yo poder y un poder no crea que para decir que caiga fuego y que no, no, no de ese poder no me refiero un poder para que usted pueda decirle a los demás sabes que si tú necesitas perdón de tus pecados si estás cansado de vivir de la misma manera si pareces león enjaulado le ha tocado ver a los leones enjaulados en los circos como se mueven de un lado a otro no tienen paz parece que quieren salir corriendo si te encuentras de esa manera si necesitas paz en tu corazón busca a Jesús ese es un poder tremendo que Dios nos da tener esa libertad decirle aquí está Jesús para que Él pueda suplir tus necesidades Él te puede dar esa paz que necesitas nadie más lo va a hacer quien te diga que te la puede dar o te la puede ofrecer cualquier cosa no es cierto hay paz pasajera que a veces es un engaño y lo conseguimos por medio de las cosas materiales o de lo que usted quiera pero pasa es pasajera la paz de Dios siempre está con nosotros cuando es verdadera sobrepasa todo entendimiento cuando las personas se acerquen a usted y esté en una situación difícil y lo vean que usted está calmado verdad que no tiene la mano llena de cabellos de este lado porque ya se quitó un pedazo de acá pero que usted está calmado está confiando en Dios que usted puede dormir la gente va a decir pero que le está pasando ya se volvió loco ahí es donde la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento las personas no lo van a entender pero usted sí porque está confiado de que está en Dios usted está confiado de que está tomado de la mano de Dios y él va a suplir su necesidad como hijo pequeño así vienen a nosotros cuando se asustan usted y yo podemos hacer lo mismo y sabemos de que Dios nos va a proteger con su manto poderoso podemos entender eso mi hermano no tengo oro ni plata pero te voy a dar de lo que sí tengo me gusta como dice esta versión te voy a dar de lo que sí tengo a veces no queremos ayudar a las personas porque decimos híjole es que si tuviera si tuviera más tiempo para pasar contigo y poder platicar más si tuviera más esto no Pedro le dice te voy a dar de lo que sí tengo de lo que usted tiene comparta con los demás comparta con los demás y verá como Dios va a hacer cosas grandes la misma salvación que Dios nos dio por medio del sacrificio de Jesús a usted y a mí es el mismo amor esa misma misericordia esa misma gracia que nosotros recibimos la tenemos que compartir con los demás de lo que tengo simplemente yo no voy a dar de lo que no he recibido pero lo que sí tengo lo comparto con los demás cuando tienen necesidad y la gente necesita escuchar una palabra de apoyo sabes que aquí te va una palabra de apoyo cuando la gente necesita escuchar que alguien los ama sabes que mira Cristo te ama aunque todo el mundo lo sientas que está en contra de ti Dios te ama en este momento cuando las personas cometan errores cuando las personas cometan errores nosotros no podemos tomar la capa de juez y comenzar a juzgar a todo el mundo como quizá lo hacían antes yo lo hice por mucho tiempo gente que ni conocía me ponía la capa de juez y si está mal porque es que aquel dijo que estaba mal y tú estás mal también no, no somos llamados a hacer eso somos llamados a decirles ¿sabes qué? sigue adelante igual que con los hijos los que tenemos hijos aquí cuando cometen un error ¿qué les dice? los corre de la casa dice ¿sabes qué? ahora a ver cómo le haces y te vas de aquí seis años el niño usted cree que abre un vaso el pobre y ya te vas y a ver cómo le haces tú solo ¿verdad que no hacemos eso? no hacemos eso ¿por qué? porque los amamos porque hay un amor por ellos usted y yo nos tenemos que amar tenemos que amar a la gente que viene a este lugar que está en nuestra comunidad gente que está en pecado en este momento tenemos que ir y decirles ¿sabes qué? Dios te ama y Él tiene algo mejor para ti pero es que tú no conoces mi situación no, no la conozco y sabes que no me interesa y no me interesa porque no me interesas tú como persona sino porque yo sé que Dios puede restaurar tu vida y Él la va a hacer mejor no importa cuál haya sido tu pasado no preocuparnos por el pasado de las personas todos tenemos un pasado ay Señor si pusieran aquí una pantalla ¿verdad? empezar a salir Abraham Torres faz, faz, faz híjole todos tenemos pasado tenemos que apoyarnos imagínese si hacemos eso con las personas le voy a leer ya para terminar la última parte que dice de este relato dice enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó fíjense como no nada más le dio la sanidad sino que lo ayudó no le dijo ¿sabes qué? levántate el nombre de Jesús y ahí nos vemos porque vamos tarde por la oración no, dice que le dijo levántate de lo que tengo te doy y dice que lo tomó del brazo lo tomó de la mano derecha y lo levantó en ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar sin más entró al templo con Pedro y Juan caminando y saltando y alabando a Dios ¿cuántas personas si trabajáramos como Pedro y Juan cuántas personas no pudieran venir quizá de la misma manera contentos por lo que Dios hizo en sus vidas en sus cambios entrar a la iglesia sabiendo que han sido perdonados simplemente si hiciéramos lo mismo que Pedro y Juan no le preguntaron por qué estaba así qué es lo que había hecho no le dijeron bueno cuántas veces horas si estás orando más te vamos a sanar pero órale le entras a orar rápido no dice que lo levantaron y él mismo entró con ellos que la gente entre con nosotros a este lugar mi hermano por lo que podemos hacer en ellos no por como los vamos a juzgar o porque nosotros queremos cambiarlos a la fuerza nuestro sistema no sirve déjeme le digo usted y Dios hemos llamado a plantar nada más a poner la semilla donde va es todo Dios se encarga de lo demás Dios se encarga del crecimiento si va a crecer si no va a crecer usted no se preocupe nuestro trabajo es sembrar que no se nos olvide eso sembrar constantemente y que las personas puedan llegar con usted contentos sabes que lo que me compartió la hermana lo que me compartió esta persona yo no conocía estaba en una situación difícil y hoy vengo contento quiero ver de dónde está sacando ese gran amor ese perdón de dónde saca esa alegría que siempre trae por eso estoy aquí no le parece una mejor manera de evangelizar de sembrar en el reino de los cielos que salir y decirle a todo el mundo te vas a ir al infierno y te vas a quemar si no te arrepientes esa es una realidad si es una realidad pero hay maneras diferentes de poder hacerlo Jesús usó el amor el perdón la misericordia y la gracia para predicar el reino de los cielos porque no lo hacemos también nosotros le voy a pedir que se ponga de pie por favor en el reino